Muy buenas noches, Javier. Bueno, estamos escuchando a diversos analistas que hablan de cómo será la recuperación, si en forma de V, de W, de L, pero algunos empiezan ya ustedes a hablar de en forma de K. ¿Puede contarnos en qué consiste eso? Bueno, vamos a ver. En forma de K, hay un hecho, si quieres, que te comento antes, que el otro día José Luis Escriba, el ministro de la Seguridad Social, en un programa de televisión le preguntó la presentadora que qué forma iba a tener la salida de la crisis, si iba a ser en forma de V, de U, de W, ¿cómo iba a ser? ¿Y sabes lo que le contestó este payaso? Me temo que le contestó una butat, algo así como que será en forma de lámpara de Aladino, ¿no? Exactamente, en forma de lámpara de Aladino. No solamente nos han arruinado, sino que además se chotean de nosotros. Me parece verdaderamente inaudito y verdaderamente increíble. En forma de K significa, es la peor de las situaciones posibles. Significa que una parte de la población, concretamente la casta política parasitaria y los dos millones de enchufados que han metido en el sistema, siguen incrementando su riqueza, es decir, su salario, siguen incrementando su salario porque se lo han subido por encima de la inflación. Mientras que el grueso de la población, esa sería la parte de la K que va hacia arriba. Y luego hay otra parte de la población, el hueso de la población que trabaja en el sector privado, que está arruinándose. Concretamente, la diferencia ahora mismo entre el salario medio del sector público y el salario medio del sector privado es nada más y nada menos que del 50%. No hay ni un solo país en Europa, desde luego, ni país civilizado. Puede ocurrir en Corea del Norte, puede ocurrir en Venezuela y en Cuba, seguro, donde los empleados públicos cobren un 50% más que los empleados privados. Y además, con unas colas del hambre, con un incremento del paro brutal, mientras que estos señores de los empleados públicos, dos millones de ellos enchufados, según decía el antiguo ministro de Hacienda con Rajoy, que dos millones se habían entrado a dedo, pues estamos así. Es decir, que la situación es la de un desastre peor que una L, porque el rabito de la L va hacia abajo, porque cada vez vive peor esta gente, pero, sin embargo, dividido en el sector público y en el sector privado, el sector privado es el que está pagando las consecuencias de este desastre al que nos tienen, bueno, en el que nos han metido y nos están metiendo, porque esto sigue a toda velocidad. Vamos a hablar de cuentas públicas. Nuestra deuda puede rondar en este momento, ¿qué? ¿Un 115% del PIB? ¿Más o menos? ¿Cuántos billones es eso? Pero lo malo, don Roberto, es que esto no acaba aquí, es que va a empeorar, ¿no? Exactamente, exactamente. Concretamente la cifra es del 128%. No entiendo cómo están saliendo cifras por ahí que hablan del 110% o del 115%. Y verás por qué no lo entiendo. Verás por qué no lo entiendo. A día de hoy el PIB en España ha caído un 30%, un 20%, perdón, el PIB ha caído un 23,7% en el primer semestre. En el primer semestre. No está incluido aquí ni julio ni agosto, donde con toda seguridad ha caído también, aunque no tanto. Bien, ha caído un 18,5% el PIB y en el primer trimestre ya había caído un 5,2%. Por lo tanto, la caída total es del 23,7% primer semestre. La deuda total a final del primer semestre era de 1,29 billones de euros, que significa que esta se ha incrementado en 101.000 millones la correspondiente a final del año 2019. 100.000 millones de Lala se han fumigado estos tíos en el primer semestre del año. Y esto nos lleva a que la deuda, perdón, el PIB ha bajado un 23,7% y esto ha subido en 101.000 millones la deuda, con lo cual la relación deuda-PIB es del 128%. Y esto frente al 95,5% que era a fin del año 2019. Y esto, querido Javier, queridos amigos, son hechos. Otra cosa es lo que pensemos, o mejor dicho, las extrapolaciones que hagamos para el segundo trimestre de este año y para el año 21 y el año 22. Para el segundo trimestre de este año no es nada raro que sean otros 100.000 millones. Es decir, si en el primer semestre nos ha costado la broma 101.000 millones, en el segundo semestre nos costará la broma tal vez algo menos, pero no mucho menos, de 100.000 millones. Pero es que en el año 2001 y en el año 2002, entre vencimientos de deuda y deuda nueva, nos vamos a tener que gastar 480.000 millones. Y lo que vamos a recibir de la Unión Europea, que ya veremos si lo recibimos, dependerá de los planes que haga esta panda, porque son realmente una panda, vamos a recibir 140.000. Es decir, estamos hablando de 480.000 menos 140.000. Mira, el tema es muy claro y muy simple. España va a suspender pagos en la primera mitad del año que viene. Tú, con 128% en este momento de relación deuda PIB, que va a estar en el 140% a fin de año, entramos en una situación ya totalmente insostenible. Además, estoy hablando siempre de deuda según protocolo de déficit excesivo, que no es toda la deuda, porque si cogemos toda la deuda, que son los pasivos en circulación que publica el Banco de España cada tres meses, y eso sí que es toda la deuda, entonces es que estaríamos ahora mismo ya en el 140, en el 145%. Entonces, don Roberto, ¿qué es lo que ha hecho mal el gobierno para que los resultados en España sean de los peores de todo el mundo? Bueno, tú lo has dicho. No ha asignado suficiente dinero para salvar empresas, pero la cosa venía ya de antes. Es decir, a finales del año pasado y a primeros de este año, antes de que empezara la crisis, la economía se estaba desacelerando fuertemente. Eso lo hemos dicho en el programa en varias ocasiones. Se estaba desacelerando fuertemente. Y luego ha llegado la pandemia, que les ha pillado completamente con la guardia bajada. Ya ves lo que decía este payaso que habla por la televisión contándonos cuántos fallecidos hay, que sigue, que también tiene narices, que a estas alturas de la película estos miserables siguen manteniendo que la cifra de muertos es de veintitantos mil, en vez de los más de cincuenta mil. Verdaderamente es que no hay por dónde cogerlos la desvergüenza, la miseria moral, la mendacidad de esta gentuza. Pero es increíble. Es decir, la economía estaba ya, francamente, en descenso. Es decir, el primer trimestre del año, con toda seguridad, hubiera sido negativo. No lo que ha sido del cinco coma uno por ciento, pero bastante negativo, porque fíjate que si en un trimestre, y estamos hablando de enero, febrero y marzo, ha caído un cinco y pico por ciento, realmente las medidas que empezaron a tomar esta chusma que nos gobierna, no empezaron realmente hasta mediados de marzo. Es decir, que los dos meses y medio de este trimestre ya estábamos en una caída muy importante. Después, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que no han asignado el dinero de la forma correcta, no han salvado todos los puestos de trabajo que se podían salvar, no han salvado todas las empresas que se podían haber salvado. Es que desde el primero de enero se han destruido más de 100.000 empresas en España, según las cifras oficiales, porque todo lo que estoy diciendo aquí son las cifras oficiales, las cifras del gobierno. Estas son de la seguridad social. 101.000 empresas destruidas. Bueno, es que esto es una cosa verdaderamente apropiante. Así es. Y lo malo de esto, Roberto, es que no ha terminado lo que tenemos por delante, o sea que estamos apañados. Don Roberto Centeno, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a vosotros. Un saludo.